Esta semana en Metrópolis. El martes, Downhill, un deporte extremo, fácil y práctico de aprender. El miércoles, los detalles del segundo Popcorn Festival, evento temático vinculado al mundo de los superhéroes. El jueves, la banda de K-pop Luna Fly llegará a nuestro país como parte de su gira Hermosos Recuerdos. El viernes, una nueva propuesta teatral, Blob y Flynn, obra dirigida a los pequeños de la casa. Metrópolis, solo por TV Perú, mucho más que ver.